hola buenos días cómo están mira yo tenía el problema que desarme el reel para hacerle mantenimiento y me saltó una chapita que le llaman puente que va acá abajo o sea dentro del reel y es la que permite que la palanquita de anti reversa funcione gracias a un vídeo que subió un colega pude solucionar esto y ahora esta palanquita acciona bien cuál es el problema que estoy teniendo que a pesar de que la palanquita acciona y se queda en la posición no está trabajando como corresponde la anti reversa creo creo que puede deberse a que el mecanismo de este resorte no está haciendo este movimiento y eso es lo que no permite que esto se abra y trabe entonces cuando yo acciono la palanquita vemos que esto se cierra pero cuando hago el movimiento contrario se queda igual yo creería que este resorte tendría que hacer este movimiento y no lo está haciendo a lo mejor está mal colocado porque el resorte está libre no sé si tiene que estar fijo en algún lado de esta parte blanca o se tiene que mover así oa lo mejor está mal puesto si alguien me puede dar una mano y orientarme se los voy a agradecer